Buenos días, hoy estamos en un sitio diferente, hemos dejado la montaña y hemos venido al mar. Aquí está David acompañándome. Haremos una senta costera desde aquí, Playa de la Griega, hasta Riva de Sella y vuelta. ¡Vámonos de una red, puede que sea el último red! ¡Vaya de las pasas! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Viajaremos juntos como dos, tipos de lápiz generación. Un gran viaje que nos haga aún más grandes. Estamos a cincón kilómetros de Riva de Sella, para traspasar el pueblo a la pequeña subida. ¡Vámonos! 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 ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos de una red! ¡Puede que sea el último tren! ¡Cuatro horas! Esto está cayendo, bastante agua, calada hasta los huesos, un poco de frío. Ya estamos acabando, kilómetro 41 casi, el último repechón y toma vista. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!